en la línea a mi amiga Edith González. ¿Cómo estás Alfredito? Muy bien, señora mía. ¿Cómo está usted? Oye, happy, 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 twenty-fifth birthday. No le entendí nada, me lo canta en español. Feliz veinticinco cumpleaños. Ok, ¿cómo estás Edith? Bien, con un poquito de tos todavía, lo puedes creer, del quirófano, de, sí supiste que me esperaron de la vesícula. Sí, lo supe. Y entonces todavía estoy como, como resentida del frío. Dicho, oye, lo supe, dicho por ti, no, por toda la prensa que está al pie del cañón contigo siempre. Sí, ¿qué tal? No hombre, nos fue el, o sea, afortunadamente con el doctor nos fue muy bien, el doctor Enrique Colona, que es mi amigo, pero, híjole, qué sustos, ¿no? Así es, mía Edith. Y ya difusión y todo, ¿cómo te la estás pasando? Marido, ¿cómo está? ¿Eh? Marido, ¿cómo está? Muy bien, muy guapo, muy lindo, este, muy padre, a ver si lo ves en Canal 11, está saliendo a las siete treinta de la mañana todos los lunes con Javier Solorza, ¿no? A las siete de la mañana me estoy bañando. Ay, no, ay, no, las mamás que estamos a esa hora bien, pero bien filas. Bueno, ¿tu hija bien? Bien, muy bien, muy contenta, está padrísimo, esa daña muy dulce. Y tú cuéntame, veinticinco años, Alfredo, wow. Pues veinticinco años, mi querida Edith, yo aquí estoy y ya sabes que al rato te hablo para ver qué hacemos. Te quiero y te mando todo mi amor y todo mi cariño, Edith. Todo mi amor, Alfredo. Gracias. Mario de la Reguera. Gracias, mi Edith. Ahora, el...